¿Qué tal hijos de la Comemoco? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal, soy Leon Mal y les traigo aquí, sí, porque quedé realmente motivado con lo que fue el video a reacción anterior de el tema de Majin, Vegeta vs Black, Goku de Krono. Tengo una canción acá de un cantante que se llama Doble Cero, yo creo que no lo conoce nadie, yo creo que ni en su familia lo conocen, pero debe ser algún mequetrefe. Hizo un tema de Bellito, vamos a ver cómo le quedó la canción a este pelotudo. Doble Cero, si está viendo este video, quiero decirte que eres... ¿Ustedes creen que yo iba a venir a hacer un video reacción de una canción de Doble Cero sin tenerlo aquí en el canal? ¡Corre video! Un saludo para el video, que le vaya a la casa de su canal, estaba aquí en la serie, mucho apoyo para él, que le va a hacer Doble Cero. Te va a ganar, te trae excelente, y te va a hacer una tanquería. Gracias Doble Cero, doble, 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 doble cero. Vamos a hacer el video reacción de tu canción, amigo, no la he escuchado, créeme que no la he escuchado. Vinieron suscriptores aquí, me dejaron esta canción, así que vamos a hacer el video reacción, ahora ya sin más preámbulo, porque fue demasiado... ¡Auuu! Más te vale que te haya quedado bueno o mequetrefe. Rap de Bellito. No voy a rebajar para hacer un rap como un guerrero de clase baja como tú, Gakaroto. Anda, no seas alargado, apuesto que tengo mucho más estilo que tú. Ya verás quién es el príncipe del rea, maldito insecto. Cuando todo es despedido y todos venen por vestidos, cuando el enemigo haya sido un oso mal nacido. Yo le daré su castigo, y es que solo me dan risa, pues con una paliza, le pisa su burla sonrisa. Seguro quieres vencerme, vas a detenerme, eres tan débil que solo haces un enferme. Soy el guerrero más fuerte del universo, como un presterás, me contigo y que será tu esfuerzo. No voy a rebajar para reclamar, no es solo un rival que sea capaz. De forma tira, a mi nivel difícil, me ayude a ser los quemaré con mi poder como muñecos de papel. Tu voluntad de esta vuelta, me notas que me dijeras, que soy tan poderoso que mi gente desconcierta. Inivolable rompo las barreras de los gritos, guerrero insuperable, solo llámame bejito. Soy la función de lo más fuerte. Oye, venido a darles muertes. Sí. Soy la barrera de todo lo que está escrito. Guerrero insuperable, solo llámame bejito. Soy la función de lo más fuerte. Oye, venido a darles muertes. Corriendo las barreras de todo lo que está escrito. Queremos subir, a ver, solo llámame bejito. Por a mí no eres loca, que te no te extenso. No vas a llegar jamás a este poder intenso. Soy buco y bejero, ahora formando un nuevo ser. Y nada de lo que haga nadie lo va a hacer retroceder. Me convierto en caramelo, se va a hacer quintografía. Si consigues hacerlo, no vuelves tan solo por cortesía. La fuerza conseguida por los pendientes vocales. La luz que recibimos por la anima y la salida. El mundo que se debe sentir entre las salidas. Le pusiste bueno, le pusiste bueno. No. 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 A mí ya no sé, no existo, solo río, me da el cariño, se te depreventar Que el contacto es tipo que eres infinito, que no supera persona, llame lo que chico ¿Qué te puedo decir, güey, man? Uy, ya, me voy a sacar este gorro porque me está dando calor Sí, me gustó, me gustó, aunque estoy más acostumbrado a los rap ya de Dragon Ball Los que son como mucho más rápidos, más energéticos Pero sin lugar a dudas sí, me gustó, un buen rap de mi cuate doble cero de Bellito Así que nada, me gustó, me gustó, sí Voy a dejar en la canción original de doble cero, ahí abajo en los comentarios por ahí Para que vayan a visitarlo y vayan a su video más reciente a decirle Oye, Leon Man, reaccionó a tu video para que se encuentre con esta sorpresa No, es que en realidad hace tiempo no lo veo, pero hemos compartido Así que nada, un gran abrazo, amigo Espero que estés yendo muy bien en todos tus proyectos Desde aquí te saludo Nos conocimos cuando yo recién estaba partiendo en YouTube Así que ha pasado un año y medio aproximadamente desde que nos conocimos Espero que les haya gustado este video Si es así, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video de Dragon Ball Super Recuerda seguirme en mis redes sociales Los links están todos en la descripción de este video Besos, abrazos y nos vemos en el próximo video Hacía falta su cigarrito, ¿eh? Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video de la vida Gracias por ver este video Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video de la vida Si querías de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like ¡Suscríbete al canal!